¡Hola amigos del canal Random! Aquí estoy de nuevo Thrawn con Pimpinelo para hablaros de Saw. ¡Dentro vídeo! ¡Vemos a una persona dentro de una bañera cubierto de agua! ¡Primera escena y ya tenemos algo que no cuadra! ¿Cuánto tiempo lleva esta persona bajo el agua? Adam y Gordon están atrapados, pero Gordon sospecha de alguien de quien ha oído hablar. Así que tenemos un par de flashbacks de dos de las muertes provocadas por este jigsaw. Lo gracioso es que la víctima va descalza, pero aquí lleva zapatos. ¡Realismo! Gordon le cuenta a Adam que la policía le interrogó, y que lo tomó como sospechoso de haber organizado los crímenes anteriores. En el flashback con la policía observamos varias cosas. Están sucediendo crímenes, pero jigsaw está hospitalizado. ¿Cómo coño lo ha hecho? En siguientes películas lo justifican diciendo que tenía un ayudante. Lo segundo es que Gordon en ese momento es la primera vez que se burla de jigsaw. Entonces, ¿cómo había planeado incriminarle si acaba de burlarse ahora? ¿Y de dónde sacó su puntero si no puede ni moverse? Escuchamos ahora la historia de Amanda, que le cuenta lo ocurrido a la policía bajo la atenta mirada de Gordon. ¿No te parece que esta televisión es como muy antigua como para tener un mando a distancia? Además, que tenían poco alcance y hace falta estar cerca, ¿no crees? Pero no te pierdas esto, fíjate en el número 3 y fíjate ahora, hay una luz debajo que antes no estaba. La prueba que le pusieron a Amanda consistía en sacar la llave del vientre de una persona que estaba en el suelo y con ello abrir la máscara antes de que le destroce la cabeza. En la película dicen que jigsaw nunca mata a nadie, pero que busca la forma de que la gente muera. Pero, ¿y si a Amanda no le hubiera dado tiempo de conseguir la llave? Entonces, sí que sería un asesino, ¿o no? A Amanda se le acaba el tiempo y aún tiene que conseguir la llave, pero cuando lo va a apuñalar, casualmente se despierta. También es casualidad que justamente al quitarse la máscara se haya agotado el tiempo. Recordemos que antes de que acabase el tiempo ha podido apuñalar a esa persona random hasta matarlo, sacarle las tripas y encontrar la llave. Ah, y lo mejor de todo, meter la llave sin poder ver la cerradura y abrirla. Adam descubre que el espejo de la habitación es de doble cara, así que decide romperlo. Y así descubren que hay una cámara detrás. Qué curioso que aquí parece que están muy cerca, cuando en realidad están alejados. ¡Cámara random! Gordon y Adam siguen pensando en qué hacer para salir de ahí. Me resulta curioso que la ropa del doctor esté mojada, pero la del tío que estaba dentro de la bañera está totalmente seca. ¿Será que suda mucho, no? Danny Clover y su compañero descubren dónde se esconde jigsaw, pero van a por él sin pedir orden de registro ni nada. ¡No lo entiendo! ¿Por qué no pedís orden de registro? ¿Y por qué no pedís refuerzos con lo peligroso que es ese tío? ¡Pues claro, se escapa! Jigsaw ha dejado una pista a Gordon y Adam. La X marca el lugar. Entonces, apagan las luces y encuentran la X. ¿Y por qué no vieron la X cuando andaban sin luces y ahora sí la ven? ¡Ah, claro! ¡Que es pintura fosforescente! Detrás de la cruz, Gordon encuentra una caja, que contiene un teléfono móvil, una anotación, un mechero y dos cigarros. Y se produce el milagro de la multiplicación del tabaco. Tienen dos cigarros, pero vemos que hay dos dentro de la caja y otros dos en el suelo. ¡Milagro! ¡Jesucristo ha estado aquí! Gordon le da a Adam un cigarro y Adam hace como que se envenena y se hace el muerto. Y vemos que Adam cae junto a la sierra. Pero, ¿no se te había roto la sierra antes? ¿Por qué ahora no está rota? Y por hacerte el muerto. ¡Toma calambrazo! ¡Por gilipollas! De repente, Adam recuerda qué le pasó. Lo recuerda tras el calambrazo. Parece que la corriente hace recuperar la memoria. ¡No hagáis esto en casa, amnésicos! Adam se despierta en su cuarto desrevelado, pero no encuentra el interruptor porque está oscuro y palpa con sus manos hasta encontrarlo. No veía el interruptor, pero sí que ve la linterna y la cámara de fotos. ¡Qué vista tan selectiva! ¡Vista random! Finalmente, se ponen las cartas sobre la mesa. Adam le dice que Danny Glover lo contrató para tomarle fotos y Gordon queda abatido. Y vemos que vuelve el milagro de la multiplicación del tabaco. ¡Ahora aparecen de nuevo dos! Se acaba el tiempo y Gordon recibe una llamada de Cep, que mantiene secuestrada a la esposa e hija de Gordon. Pero la esposa se libera y comienzan los disparos, los cuales oye Danny Glover y aparece en la casa. El ex policía tiene una puntería horrible. Está disparando a una persona que está en el suelo y no le da. Encima se cubre con una viga de madera que no le tapa por completo. Cep deja aturdido al policía y se va en búsqueda de la señora Gordon y su hija. En lugar de matar al policía, se va de allí dejándolo vivo. ¡Muy inteligente! Mientras tanto, el doctor recibe un calambrazo, pues... pues porque sí. Cep estaba peleando con el policía y Jigsaw está en el suelo con una pistola en la mano y con la grabadora en la otra. Entonces, ¿quién coño le dio el calambrazo? El policía atrapa a Cep y empieza a pelear con él. Lleváis un rato disparándoos y cuando puedes matarle de un disparo, te pones a pelear. Como si esto fuera Pacific Rim. Pues claro, al final te mata. ¡Pobre inútil! El teléfono vuelve a sonar y ante la desesperación, el doctor se corta un pie. Se corta un pie haciéndose el peor torniquete de la historia. ¿De verdad eres cirujano? Quien llamaba a Gordon era su esposa, la cual sigue muy nerviosa al igual que su hija. La hija tiene tanto miedo y está tan nerviosa que se está partiendo de risa. ¡Cabrona! ¡Mala hija! Gordon intenta matar a Adam usando la bala que encontró al despertar y el revólver del cadáver de la habitación. Aparece Cep que dice que se acabó el tiempo y que tiene que matar a Gordon. Entonces Adam tumba a Cep y lo mata. Y entonces el doctor se acerca a Adam y le dice que va a buscar ayuda. Mientras vemos que le tira del brazo que está herido. Además vemos que el amado de Adam en una toma está llena de sangre, pero en otra no. ¡Más milagros! De repente Gisaw se levanta y le da un calambrazo a Adam antes de que éste le dispare. ¡Entonces el de los calambrazos era él! Pero recordemos que tenía las dos manos ocupadas, con la grabadora y con la pistola. Entonces tuvo que apretar el aparato de los calambrazos con la punta de la po... ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Sácame de aquí, hijoputa! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartidlo y suscribirse al canal random, que es gratis. ¡Hasta luego!